Hola, hola a todos, hace calor y vengo por las compras de junio, por fin, me ha costado muchísimo hacer este vídeo porque veo muchas cosas y me da mucha pereza. Voy a empezar con cosas que os interesan un montón, yo lo sé, y son maquillaje. Primero una cosa que no me ha gustado y ya lo podéis haber visto en alguno de los vídeos, no me ha gustado porque en mis labios no sé, no, no, no le voy. Lip Laker Apocalypse en el tono 100 fenómeno y es ese tono nude. Tiene un aplicador tipo gloss y no voy a ponérmelo ni a socharlo porque lo voy a vender o lo voy a regalar, no sé qué voy a hacer, entonces pues para no usarlo yo más. Pero el producto en sí, el color me gusta, pero en mis labios se queda la raya super marcada y en el resto de la superficie es como si no tuviese nada. Así que no voy a volver a probar ninguno de esta gama y es una pena porque me gustaba mucho. Otra cosa que sí me ha gustado un montón y que también la podéis haber visto en vídeo porque me lo he puesto ya en unos cuantos, es una laca de uñas de Kiko que me compré cuando estaban de rebajas. Es de, no sé si de una colección, pero sé que fue de una línea que salieron varios colores. Es el tono 525, un tono celeste pastel pero que tiene un flejo, es a plata como a blanco. Me recuerda mucho a invierno y a hielo, a las figuras estas de hielo. Este es el tono en la uña. Y no se queda, no se queda efecto frost, sino que se queda un celeste que me encanta, me encantan las uñas. Lo llevé y una de mis mejores amigas también me dijo que le encantaba como se veía. Así que es super guay. Después me compré dos cositas de Essence en un body belt. Uno de ellos fue un pincel que os enseño que venía en este botecito con dos tapitas de este tipo por cada lado y es un pincel doble de una colección, no sé cuál, que por un lado tiene un gupillón que mismamente vale para peinar las cejas o para peinar las pestañas y por otro lado tiene un pincel biselado que puede ser para delinear el ojo o para las cejas. Yo como no me suelo rellenar mucho las cejas supongo que lo haré para delinear difuminado porque es bastante grande, así que lo utilizaré para este tipo de delineado que no va súper hiper marcado. Y la verdad es que me ha gustado. Por otro lado, creo que es lo que más me ha gustado de las compras que he hecho este mes. Ha sido un gel lip tint de Essence, os digo, es el 03 flashy apricot. Creo que es el naranjita porque en sí en el bote se ve un poco rojo pero después en los labios queda naranja. Os enseñé una foto por Instagram cómo queda con una capa y con varias en los labios y me encanta. No dura eternamente, se va yendo, se marcan un poquito las líneas pero es que me parece que queda hiper natural. O sea, es que parece que no llevan los labios pintados sino que tu labio pues tiene ese tono más anaranjado. Me ha encantado. No es que... la sensación no es que sea de no llevar nada a los labios. Yo, aunque pasen horas, sigo notando... No es pegajoso pero es una sensación un tanto pegajosa más extraña. Pero aún así me encanta, me encanta y lo he usado ya un montón de veces. No he podido encontrar otro tono por las tiendas pero lo seguiré buscando porque me querría hacer con todo. Bien encantado, bien encantado. El último producto de maquillaje que yo me he comprado ha sido unos polvos matificantes. Soy una obsesa de los polvos y los correctores aunque no tengo muchos, bicheo mucho y tengo muchas ganas de tener muchos. Pero bueno, decidí cogerme esto porque en un mask que hay cerca de mi casa pues estaban al lado de la caja muchos productos de maquillaje que supongo que no volverán a traer. No es que estuviese rebajado, era el precio normal. Pero bueno, me llamaron la atención porque la había visto a varias chicas youtubers, creo que sobre todo americanas. Es el tono 005 silky beige y la verdad es que me ha gustado. Es el que llevo ahora mismo. No es el que mejor me matifica la piel pero el efecto que me deja y el color que me deja pues me gusta. Es bastante sedoso, no es nada polvoriento. Se difumina bastante bien. Así que me ha gustado. El último producto de maquillaje que os voy a enseñar no me lo he comprado yo, me lo ha regalado mi amiga Laura. Y es el colorete en polvo de Biocura, el número 76 Sunset, que es el famoso clon del rocator de Benefit. Fuimos juntas un día a Benefit y bueno, a Sephora y lo probamos nada más salir. Era la novedad y nos quedamos las dos súper súper enamoradas de ese colorete. Ella ya tenía este y cuando Reiche enseñó la comparación pues ella ya lo tenía. En mi Aldi cercano no estaba, entonces fuimos a uno del centro, pero tampoco estaba. Ella avisó a su madre, cogió uno para mí, uno para ella y los otros restantes, tres o cuatro que había en la tienda, también los cogió. Pues esto podría ser a mediados de marzo, abril. Después yo compré otros tres para mi hermana, para Esther y para Sonia, que de tantos últimos dejaré los canales en la cajita de información. Y yo sería sin el mío hasta hace relativamente poco y me gusta mucho. Engaña un montón la caja porque es muy chica, color muy bonito que favorece un montón para el día a día. Mi hermana lo está utilizando de diario y también le ha gustado un montón, así que os lo recomiendo, además el precio es muy económico. Una tarjeta de 32 GB, bueno, una micro SIM con el adaptador para aparatos como la cámara, que es lo que lo estoy utilizando, porque soy tan guay que perdí la mía. Me la compré en el corte inglés. El precio la verdad es que me pareció que estaba bien. Después la he visto en una tienda de mi facultad que tenía el mismo precio y la verdad es que si tengo que volver a comprarla, no voy a comprar el corte inglés porque prefiero darle el dinero a una tienda más pequeña. No sé, no cuida mía. Y también la he visto, bueno, me lo han contado en Corea, en una tienda Casio, que también las tienen al mismo precio, pero creo que no de la misma marca, pero vamos. Fui a un concierto de Aikanka. No es un cantante muy conocido, un músico muy conocido, pero bueno, vino a Sevilla y fui al concierto con un par de amigos. Había las maquetas y los discos porque había dos chavales más con él. Yo me compré el disco del Kanka. Llevaba justo el dinero para comprarlo, pero vamos, no sabía que iba a estar allí. La verdad es que me gustó mucho. Viene aquí con el CD y aquí viene con el típico librito con la letra de la canción. Músicos que en directo ganan un montón, no pierden nada, la voz es exactamente la misma y te ríes porque no paran de hacer gracias de... No sé, es alegría. O sea, el concierto delantero pasárselo bien y me gustó un montón y lo recomiendo un montón. Y además, el Manning, que es el otro músico que balconea a todos los sitios, como su compañero percusionista, también estaba allí la maqueta pero no llevaba más dinero, así que no pude comprármela. Me quedé con toda la gana. Y lo puse por Twitter. Tuvimos una conversación el Manning y yo y al final me pidió el email para mandarme la maqueta por transfer, por wind transfer. Me pareció un detallazo. He escuchado la maqueta ya y me encanta y os lo recomiendo mucho que escuchéis a los dos. La discografía que os la dejaré por la cajita de información. Así que os dejaré en la cajita de información la canción que a mí me encantó del Manning, que fue la que he cantado en el concierto, para que la escuchéis. Compré una funda igual que la mía rosa que ya enseñé en vídeos anteriores. La compré en blanca para mi madre y me compré una funda por un eurillo de estas de plástico, que es la que ahora mismo tengo puesta al móvil, que es simplemente de plástico flexible. Y la compré porque en mi casa me parece un... ¡coñazo! Tener la tapadera y quitarla cada dos por tres. Al final la tapadera siempre está doblada y me parece que así iba a sufrir más. Entré a Klairs. Compré dos productos para el pelo, dos lazos. La verdad es que nunca he tenido cosas de estos. De pequeña sí me ponía más pasadores. Es un adorno que me parece fácil de utilizar. No da tanta pereza como otras cosas que se pueden tener. Montaje en dos por uno. Y me cogí la de peeling. Me compré una que se parece mucho a la de menta que yo tengo, pero esta es de aloe vera. Es en un tono blanco. Esta ya la he utilizado. Os hablaré más detenidamente de ellos en un producto determinado donde lo enseño porque tengo varias cosas de qué hablar de ellos. Os voy a enseñar ahora productos que me compré en Mercadona y en Carrefour. Rápidamente repuse en Carrefour los algodones de cara y de ojos. También cogí dos cremas hidratantes que me compré anteriormente. Encontré al lado una que se parecía un montón el bote en otro color y decidí cogerla. Esta no es de la misma marca Amalfi, sino que es de Bavaria. Y en el ticket pude ver que de dos euros estaba a uno, que es lo que me ha costado a mí. Es de avena y de las tres es mi favorita. Ya la he utilizado para poderos hablar de ella. Es un poco más ligera que las otras quizás, pero es que el olor... O sea, a crema protectora de... A crema protectora que utilizamos en el verano. A lo mejor es un poco más dulce que eso, pero me recuerda un montón. Y me encanta ese olor. Me decidí a probar una marca que tenía muchas ganas de probar desde hace tiempo. Y es Le Petit Marseillé. Cogí dos por uno de geles que tenía. Este es en leche de almendras dulce y el otro era de vainilla. Los olores son flipantes. También lo había de vainilla con jazmín, creo. El de jazmín no me gustaba mucho, entonces pues me cogí este pack. Pero no os puedo enseñar el de vainilla porque a mi abuela le gustó tanto que decidí dárselo. Me ha gustado un montón el olor. Me recuerda muchísimo a las piruletas rosas de corazón. Hay gente a la que le puede parecer demasiado empalagoso, demasiado fuerte, pero la verdad es que a mi me encanta. Y además pues cogí otro pack en el que venía shampoo para cabello graso, que es mi tipo de cabello. Y el acondicionador, los dos de la línea de artilla blanca y leche de jazmín. El olor me encanta y sí es verdad que perdura. Eso lo naté un montón. Cuando salí de la ducha, se me estaba secando el pelo y tal. Me lo lavé por la mañana, pues por la noche yo me olía el pelo y olía súper, súper bien. Lo que sí he notado del acondicionador es que no me quita para nada el escremio. El escremio. El encrespamiento. Yo llevo mucho tiempo utilizando, desde que terminé la mascarilla, que os enseñé en un producto terminado, estoy utilizando un acondicionador para cuidar el encrespamiento de 3M. Entonces llevo tanto tiempo que no me acordaba que yo buscaba algo para ese problema en sí, porque mi pelo ya no tenía encrespamiento. Y cuando utilicé este, lo naté un montón. Tenía muchísimo más volumen y un poco más de... Un poco más. Muchito más de encrespamiento. Pero el día siguiente se me había pasado y el pelo... Mi pelo la verdad es que tiende a ser bastante liso. Tiene sus ondas, se queda muy marcado con coleta. No tiene parabenos. Y la última cosa que cogí en Carrefour fue un enjuague bucal. Yo estaba buscando uno que fuese bastante suave, que era para dientes sensibles. Y yo supongo que tanto pico no tenía que tener. En el momento en el que he estado utilizando es un poco fuerte, pero para nada, comparado con otros que yo he probado. Y después me gusta bastante el sabor que deja en la boca. Compré el aceite de árbol de té de 15ml. Y con este no creo que vuelva a repetir, porque en él está el doble un poco más barato. Pero la verdad es que me gusta y lo compré porque se me terminó el otro y no quería dejar de utilizarlo para seguir curándome el brote que tenía la barbilla. Laura me regaló una muestra del gel forte salicílico de Neostrata. Y me lo regaló en esta caja opaca porque no puede... Es sensible a la luz, no puede darle la luz. Escribió aquí la descripción, me escribió aquí el modo de empleo. Poner a luz con su dibujito y todo. Muy bien, lo he estado utilizando por la noche con un bastón para tocar el resto de la piel. Pues me he dado en esta zona. Me he dado también algunas manchitas que tenía por aquí. Tengo mucho mejor, o sea, mucho mejor. Lo que tengo es cicatriz, no tengo ningún granito ya, por así decirlo, expuesto. En Mercadona me cogí un par de cosillas nada más. El shampoo para probarlo porque me gustó bastante el olor. Es de este verano para cabello normal. Con filtro ultravioleta. Y la verdad es que me gusta el olor y me ha dejado bien el pelo. Me lo ha dejado limpio. Pack para los pies. Esfoliante antidurezas, una hidratante antiesecada y una piedra pómez. Esto es lo que menos he utilizado porque me da repelús en los dedos. El esfoliante he utilizado ya varias veces. Es sal. Es como si fuese una crema con granulos de sal. Y el hidratante antisequedad pues la he estado utilizando cada vez que me duchaba pues me la utilizaba en los pies. Y me ha gustado. Si no pues utilizo mi crema normal. Es que yo tenía curiosidad por probar también la piedra pómez y el esfoliante pero si no pues utilizo una crema normal hidratante. En Ikea me compré tres portabelas. Yo utilizo muchas velas sobre todo para estudiar. Cuando estábamos ya a punto de ir a la caja pues vi que estaban estas. Son de fresa y huelen genial. Aunque a mí me gustaban las de frutas del bosque. Y mi padre pues yo no podía decidirme. Quería probar también las de spa y mi padre pues me dijo que cogiese a dos. H&M. Esta bolsita con toallitas para las manos. Dice aquí que es de olor de vainilla y lima. La verdad es que a mí no me huela a vainilla ni a lima. Cuando las use pues ya contaré. Pero vamos. Por tenerla en el bolso. Este vestido negro de H&M. Antes costaba 30 y como veréis es un vestido negro que llega hasta media pierna a rodillas. Un básico. Es tremendamente un básico. Mi madre se lo coge para probárselo a ella y cuando yo sí lo vi a ella me encantó y me pidió otra talla. Así que cuando fui a por su talla vi la talla 36 y dije me lo voy a probar. Las tres cosas que os voy a enseñar después fueron de acella. Y en este caso una chaqueta que costaba 40 euros y estaba al 50%. Esto es una tela no es vaquera porque es como punteada en verde con varios motivos distintos. Cremalleras en el vientre. Con los detalles en cuero y las mangas imitando a cuero. La verdad que me gusta mucho. Una talla esa a lo mejor me habría quedado más ajustada. Pero para invierno cuando tienes chalecos y cosas de abajo abrigadas. Yo soy una persona que se viste por capas. Así que para tener esto como última capa pues me parece que me va a ir muy bien. También me cogí un chaleco rojo. Me gustó un montón. También es algo una prenda que me queda ancha para ponerse ropa debajo. El precio también es un poco de riz. Y por último otra cosa que estaba buscando. Era una sudadera gris. Me encanta, me encanta este gris. Terminado con las cosas de este mes, gracias a Dios. Si os ha gustado el vídeo podéis dar un like, suscribiros si queréis ver más vídeos míos. Y me podéis comentar si habéis probado cualquier cosa de estas, si os ha gustado, si no. Si habéis hecho también muchas compras o soy yo la única que se ha vuelto loca. Y cosas así. Un besito. Hasta el próximo.